Las mujeres fueron detenidas por roba a transporte público, una de ellas menor de edad. Se trata de Patricia, de 42 años, de Ivonne, de 22, y de una chica de 17 años que probablemente participaron en robo a usuarios del transporte público en la colonia Chapultepec. Fueron detenidas en el cruce de la avenida Independencia y la calle Apulco luego de que los pasajeros de la ruta a Mozoc la señalaron a las tres por haberlos despojado de sus pertenencias en complicidad con otras personas que se habrían dado a la fuga. Fueron recuperados dos bolsos, un celular, una mariconera, una billetera y dinero en efectivo propiedad de los agraviados. Las indiciadas fueron puestas a disposición del Ministerio Público.